Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una tutoría en dos bloques de repaso de algunas de las cosas que se trabajaron en el cuatrimestre en vistas al parcial, al primer parcial de la materia Sociología. Los tres primeros autores de la primera unidad plantean en realidad cuestiones bastante similares aunque utilizan terminología muy distinta, provienen de tradiciones teóricas distintas por lo tanto en una lectura desprevenida pareciera que estuvieran hablando de cosas distintas sin embargo están juntos en la primera unidad no casualmente porque están hablando de algo que es muy parecido están hablando en realidad de algo que nosotros consideramos que es el punto de arranque a partir del cual empezamos a hacer Sociología que tiene que ver con el sentido común, aunque no lo nombran, están hablando del sentido común. Los tres primeros autores entonces plantean una dificultad siempre hay una dificultad para trascender algo que nos está bloqueando un conocimiento más amplio y esa dificultad justamente radica en eso nosotros llamamos sentido común, ese conjunto de nociones previas características que nos sirven para manejarnos en nuestra vida cotidiana pero que se transforman en un obstáculo a la hora de trascender los límites de esa vida cotidiana característica del sentido común según lo que señalan nuestros autores de la primera unidad en principio que el sentido común naturaliza es decir que le da carácter de inevitable y modificable a los fenómenos sociales esto significa que si las cosas son naturales como que sea si es natural que las cosas sean así entonces no se pueden modificar un ejemplo, los leones son carnívoros si yo los quiero alimentar con lechugas se van a morir bueno, está en su naturaleza ser carnívoros pero eso es una idea del orden de lo biológico, de lo natural cuando trasladamos semejante razonamiento al mundo social nos encontramos con que el sentido común suele atribuir características naturales a construcciones que son sociales siempre va a ser así, siempre va a pasar esto siempre vamos a responder de tal manera ¿por qué? porque siempre fue así lo cual a veces es discutible que haya sido siempre así pero en definitiva en esa noción lo que se pierde de vista es el elemento social de esa figura el sentido común nada más cosifica cosifica en el sentido de establece o coloca al individuo al individuo como centro y las figuras sociales es decir, las instituciones, la sociedad misma como ajenas y externas al individuo por supuesto que en la sociedad de individuos por supuesto que la sociedad está integrada por individuos pero lo que es necesario también es establecer una diferencia entre lo que es el individuo y lo que es la sociedad el problema también es de partir siempre de la reflexión desde el individuo perdiendo de vista o inhibiendo la diferencia que hay entre lo individual y lo colectivo en la segunda placa vamos a ver la respuesta que estos tres autores proponen Marqués desnaturaliza no hay que entender desnaturalización como lo usamos habitualmente como deformación o cambio de esencia o algo por el estilo desnaturalizar quiere decir quitar el carácter de natural a las construcciones sociales no pensar que la manera en que estamos organizados está determinada biológicamente sino que esa manera en que nos organizamos para incluso satisfacer nuestras necesidades biológicas esa manera en que nos organizamos es de esa manera pero podría ser de otra la característica que tiene obedece a una serie de configuraciones que son mucho más complejas que una mera determinación biológica entonces por eso decimos desnaturalizar en el sentido de Vincent Marqués quitarle carácter natural a las construcciones sociales obviamente a las construcciones sociales esto no quiere decir negar el carácter natural de algunos hechos que efectivamente son naturales como por ejemplo la necesidad de comer si no comemos nos morimos y esto es una determinación biológica la manera en que comemos y cómo comemos eso no está determinado biológicamente sino que eso son construcciones sociales generalmente comemos comida cocinada bueno, por naturaleza no cocinamos sino que eso es algo que aprendimos es un conocimiento transmitido socialmente Elías plantea la descosificación pensar lo social no desde una perspectiva individual no pensar el individuo como centro del universo sino como un entramado de relaciones entramado de relaciones en un equilibrio inestable no algo estático e inmodificable pero romper con lo que él llama la estructura egocéntrica la estructura egocéntrica no tiene nada que ver con el egoísmo sino egocéntrico en el sentido en que el individuo se piensa como centro del universo que lo rodea y Ray Mills va a plantear la imaginación sociológica que es básicamente vincular la trayectoria individual con el destino colectivo es decir, la imaginación sociológica consiste en establecer relaciones que nos permitan vincular nuestra trayectoria individual con el destino colectivo es decir, el individuo en función de su permanencia en una determinada sociedad no se puede, por lo tanto, pensar solamente nuestra trayectoria como un mero resultado de nuestra voluntad de nuestras condiciones, etcétera sino que hay que también considerar el contexto social en el cual estamos insertos y hasta donde una cosa determina la otra la capacidad de pasar de una perspectiva a la otra de poder establecer un vínculo entre ambas perspectivas la individual y el colectivo es lo que Ray Mills llama imaginación sociológica que además asegura cualquier persona puede hacerlo básicamente los tres autores desnaturalizar, descosificación e imaginación sociológica no son propuestas que sean solamente juegos intelectuales o cuestiones académicas sino que son propuestas que los autores hacen desde la sociología pero que cualquier persona puede llevar adelante para poder entender mejor cuáles son sus posibilidades reales dentro de una sociedad bueno, en unos minutos estaremos de nuevo con un segundo bloque también de repaso en este caso de la unidad 2 para en vistas al examen de la semana muchas gracias 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 gracias